Se cumple un mes del sismo del 19 de septiembre y conforme han pasado los días nos hemos ido enterando más de qué fue exactamente lo que pasó desde un punto de vista geológico y qué implicación tiene esto sobre el futuro de la ciudad. Un estudio que me ha parecido interesantísimo y por eso me gustaría abordar el tema es el que realizó el Centro de Geociencias de la UNAM que detectó una serie de fallas en el territorio de la Ciudad de México que debieran derivar en decisiones de políticas públicas, de reglamentos y la conciencia de que para seguir viviendo en esta ciudad tenemos que tomar ciertas medidas. Para hablar al respecto, tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho a la doctora Doracelia Carrión Freire, investigadora justamente del Centro de Geociencias de la UNAM. Doctora, buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, doctora, gracias por la invitación. Bueno, me pareció muy interesante, como decía, este estudio que encuentra una serie de fallas en la Ciudad de México, fallas geológicas y particularmente dos de ellas que por lo que entendí corren prácticamente paralelas y entre estas dos fallas se encontró buena parte de los inmuebles dañados el pasado 19 de septiembre, pero también coincidió con muchos de los daños provocados por el sismo de hace 32 años. Sí, estas fallas ya habían sido reportadas anteriormente en trabajos de investigación de otros colegas, sobre todo la falla Michuca, y nosotros estamos reportando recientemente la falla Copilco. Estas fallas se pueden identificar por la correlación de los pozos profundos que se han perforado en la Ciudad de México. Y lo que nos están definiendo es una especie de fosa muy profunda, abajo de los sedimentos de la cuenca, de los sedimentos de la ciudad. Sobre esta fosa se depositaron las arcillas, los depósitos volcánicos, y está formando este corredor de una deformación muy particular, que por lo que estamos viendo en sus efectos, tiene un fracturamiento muy particular y una afectación muy particular ante la propagación de ondas sísmicas. ¿Cuánto mide este corredor entre estas dos fallas paralelas? Pues hasta lo que hemos podido registrar ahorita, atraviesa prácticamente la parte central, sobre todo en estas dos colonias, y un poco al norte y un poco al sur. No tenemos datos para saber hasta dónde se puede continuar. Sería muy aventurado de nuestra parte decirlo sin más pozos o sin hacer una geofísica profunda. Otros colegas ya han hecho algunos estudios de geofísica profunda y han definido parcialmente su forma. Pero yo creo que consideramos que este es un primer trabajo de recopilación y análisis que obviamente puede ser mejorado y que debe de seguir evolucionando con el tiempo. Entonces seguramente haremos más estudios para definir mejor estas estructuras y sus características. ¿Cuál es el origen de estas fallas? Hemos aquí tenido algunas opiniones en el programa, pero me gustaría que usted como experta me dijera qué piensa al respecto. Que la extracción de agua en la Ciudad de México ha tenido también algo que ver en la formación de estas fallas, pero me gustaría su punto de vista. Quisiera que sí veamos la diferencia entre una falla geológica regional que está abajo de los sedimentos de la Ciudad de México y las fracturas que estamos cartografiando y que reportamos en este mapa. Son dos rupturas de escalas diferentes. Las fallas geológicas están abajo de los sedimentos, no tienen nada que ver con la extracción del agua y son estructuras naturales que existen en todas partes. Existen fallas geológicas a lo largo de todo el país y de todo el mundo. Pero las fracturas de los sedimentos sí se forman por la extracción de aguas subterráneas, las que están arriba. Yo quiero dejar esto muy duro porque muchas veces se piensa en las fracturas como grietas de desecación y tiene uno la idea de que son superficiales, que nada más se deben a la pérdida de agua de las arcillas. No, estas fracturas se están propagando del subsuelo hacia la superficie y están siguiendo planos de debilidad que siguen los contactos entre los materiales volcánicos y los sedimentos. Esto es muy importante a considerar durante el diseño de la reconstrucción porque hay que considerar que estas fracturas se propagan del subsuelo hacia la superficie. Sí fueron detonadas por la extracción de agua subterránea. La ciudad se está hundiendo muchísimo a razón de 20, 30 centímetros por año y hacia el norte en una zona muy importante, hacia el Zahualcoyo, casi 40 centímetros por año. Entonces muchísimo lo que se está hundiendo la ciudad. Y estas fracturas, una vez que aparecen, ya no hay manera de pegarlas. Pues hay que convivir con ellas y hay que diseñar de acuerdo a ellas. Otra cosa muy importante es que no son aleatorias, no aparecen donde quieran. Se puede predecir porque tiene un sentido geológico. Generalmente son zonas de contacto entre distintos materiales. Y una vez que aparecen, se van a propagar, sobre todo si la ciudad se sigue hundiendo. Entonces podemos estimar, hacer un buen trabajo de detalle, estudios complementarios para estimar hacia dónde se van a propagar. Entonces, es una vulnerabilidad natural del suelo de la Ciudad de México, pero se puede hacer estudios de detalle y monitoreo para tener más o menos controlado el peligro que representan. ¿Cuáles son las zonas donde habría que tomar en cuenta esto que usted está diciendo, aprender a convivir con las fallas? Me refiero a cuáles son las colonias donde debiera planearse la reconstrucción con base en esta realidad geológica. Sí, sobre todo las zonas de contacto entre las estructuras volcánicas y los depósitos lacustres. En este caso, son zonas críticas todos los alrededores de la Sierra de Santa Catarina, la delegación Iztapalapa, la delegación Tlagua. Como se puede observar en el mapa, toda la Sierra de Santa Catarina está bordeada ya por fracturas, porque ahí se está hundiendo también. Hay mucha extracción de agua superránea en la zona de Iztapalapa, sobre todo. Y ahí en esa zona se está hundiendo a razón de 20 centímetros por año. También tenemos la zona de Xochimilco, en los límites con la Sierra Chichinauti, y hacia la parte norte, en la zona de Lindavis. Y este corredor en particular que acabamos de definir, que es en las zonas de Benito Juárez y Cuauhtémoc. Esta información que usted nos proporciona, que aparece en el estudio, ¿debiera integrarse en los planes de desarrollo urbano, en los reglamentos de construcción? Sí, esa es nuestra recomendación principal. Que ahorita que ya entregamos el proyecto, mañana vamos a hacer la entrega oficial a la Xenapred del informe final del proyecto. Este mapa, que va a formar parte del Atlas Nacional de Riesgos, va a ser público. Entonces, lo ideal es que fuera utilizado, tanto que se pudiera integrar al Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, por supuesto, y a todas las instituciones y personas que lo requieran. Y entonces, poder diseñar de acuerdo con estas fracturas. Debemos de tener en cuenta también que no todas las fracturas son iguales. Dependiendo del material en el que se encuentra. Hay fracturas de colapso en las que absolutamente no se deben de construir, como la que apareció en San Lorenzo, Tezón, en 2007, en donde cayó un auto y murió una persona. Pero hay fracturas que se desplazan lentamente y a una poca velocidad y que se pueden mitigar de alguna manera. Entonces, se puede hacer algún tipo de diseño especial de cimentación. No poner estructuras pesadas, hacer una división de la estructura para que no quede encima del plano de fractura, diseñar rellenos especiales para fracturas, porque el relleno es muy importante. En fin, se pueden diseñar muchas medidas de mitigación para convivir con ellas. Una última pregunta. Sí, deben de ser consideradas, obviamente. Gracias, doctor. Una última pregunta. El sismo del pasado 19 de septiembre, que ya se ha descrito, fue un sismo intraplaca en la placa de Cocos. ¿Qué efecto tuvo sobre estas fallas? ¿Se pronunciaron estas fallas a raíz del sismo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, fue impresionante. Las fallas que nosotros ya teníamos cartografiadas con mucho detalle las fallas de la delegación Iztapalapa, porque yo fui fundadora del Centro de Evaluación de Riesgo Geológico de la delegación Iztapalapa, que ya tiene funcionando 10 años. Y hemos hecho un trabajo de detalle importantísimo en la delegación. Y establecimos seis estaciones de monitoreo de deformación superficial. Y en la zona de la planta y del molino fue donde registramos los desplazamientos mayores. Fracturas que ya teníamos cartografiadas desde hace mucho tiempo, se desplazaron un metro súbitamente al momento del sismo. Pues impresionante lo que ocurrió. Oiga, ahora sí por último, este tipo de sismo intraplaca entiendo que desde el 99 no ocurría. Yo sé que no se pueden predecir, pero ¿cuáles son los riesgos de que se produjera un nuevo sismo similar al que ocurrió el 19 de septiembre pasado? Es complicado de decir. Yo creo que el riesgo va a depender de cómo lo prevengamos. O sea, una cosa, hay que tener que entender que una cosa es nuestra vulnerabilidad y otra cosa es qué va a pasar cuando llegue el sismo. Cualquier sismo va a llegar de todas maneras y lo que tenemos que hacer es estar prevenidos. Si hacemos una reconstrucción con una zonificación adecuada, si diseñamos técnicas de construcción adecuadas, y si restringimos las áreas de mayor vulnerabilidad, yo creo que el riesgo no sería tan alto, independientemente del tipo de sismicidad que afecte a la ciudad. Pero lo tenemos que considerar. No podemos no considerarlo. Esa es mi recomendación principal. Pues bien, doctora, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable la doctora Doracelia Carrión Freire, investigadora del Centro de Geosciencias de la UNAM.